Es que miren esta belleza, miren esta belleza Que onda brothers, espero que estén bien, estoy aquí en el Borderlands 3 Y es que descubrí, bueno no se si lo descubrí yo, yo no lo he visto en Youtube, no se si ya hay alguien que lo haya subido Pero creo que descubrí la forma de farmear nivel rápido, de farmear dinero rápido y de farmear heridio rápido Y me parece que incluso hasta de farmear armas legendarias rápido al mismo tiempo Lo interesante de esto es que es al mismo tiempo Y bueno que necesitamos, necesitamos el DLC de Moxie desafortunadamente Digo desafortunadamente porque pues es un contenido extra Entonces necesitamos el DLC de Moxie que es este, el golpe al casino de Jack el Guapo Y ya que hayamos llegado al compactador en la historia, en el DLC Vamos a ir a esta parte del mapa y nos vamos a dirigir hasta esta parte Ya igual dejaré, vamos a ir de todas formas caminando para que se vea el mapa Y bueno eso necesitamos el DLC de Moxie y llegar a esa parte También necesitamos pues terminar la campaña para que nos desactiven el modo caos Y poner el nivel caos en 9 ¿Por qué 9? Porque nos da una activa digamos, un modificador Que es botimplosión, botimplosión Que dice, tienes una probabilidad del 10% de crear una botimplosión al matar a un enemigo La muerte por golpe crítico garantiza una botimplosión Esto hace que los enemigos nos den, nos loteen heridio y dinero Y me parece que también armas legendarias ¿Por qué me parece? No estoy muy seguro Porque ahorita está el evento de Broken Hearts activado El problema de esto es que hay corazones por todos lados Y hay corazones amarillos que lotean, dropean armas legendarias Por eso no estoy seguro si el botimplosión también da legendarias Según yo sí Porque se caen muchas en el mapa Entonces según yo sí el botimplosión también nos da legendarias Entonces con el caos 9 vamos a poder farmear mucha experiencia Me parece que también mucho dinero Heridio Y armas legendarias También digo me parece mucho dinero porque como pueden ver yo ya tengo 99 millones Entonces no tengo forma de saber realmente cuánto dinero me están dando Pero según yo Si es mucho porque en uno de estos intentos De estas pruebas que estuve haciendo Morí un par de veces y tenía 92 millones Y de un momento a otro ya tenían los 99 millones otra vez Entonces saqué 8 millones según yo en muy poco tiempo Porque ni me di cuenta Pero bueno entonces ya he explicado esto Vamos al lugar Donde vamos a farmear todo esto al mismo tiempo Está bastante fácil Es un lugar donde salen clap traps Y eso es la ventaja Que al salir clap traps Kaka traps Se llaman La ventaja es que Pues es como una raid Por así decirlo No es una raid O sea como tal Más bien es como una stage antes del boss Entonces eso está interesante Porque salen muchos Y podemos reiniciar la oleada Ahorita vamos a ver cómo Entonces vamos a ir por acá Queremos por aquí Bajamos y empiezan a salir los kaka traps Ahí dice el nido de kaka trap Ahí miran Corazón de evento Yo lo que hago es soltar mi vigía Mi digiclón Y a divertirse Nada más a matar Mi digiclón mata bastante rápido Entonces yo lo que hago es empezar a moverme por los alrededores Para que Los Los lap traps empiecen a salir Miren ya aquí ya salió una legendaria No me puedo quedar parado Porque El caos 9 hace lo del piso de lava Ya vieron Entonces nada más hay que estarse moviendo Para que salgan Kaka traps Ahí vean Al lado derecho de la pantalla Estoy sumando Ya sumé un millón Ahí dice 22 22 mil 22 mil 5 de heridio Otra legendaria por ahí Aquí creo que Vi dinero Aquí hay dinero Heridio Entonces Y vean ahí El nido de kaka trap La barra ya está casi terminándose Cuando esté casi terminándose Venimos por aquí No se vayan a caer Esperamos a que se quite la barra Eso quiere decir que ya se reinició Regresamos Y se reinicia la oleada Y volvemos a hacer lo mismo Y lo mismo Y lo mismo También si se dan cuenta En mi barra de De guardián En la moradita de abajo Pues está subiendo bastante rápido Entonces si no son nivel 65 Pueden venir a esta parte Obviamente tienen que Pasar la campaña principal Primero para poner Para poder activar el modo caos Y ponerlo en un modo 9 Caos 9 Y hacer esto que estoy haciendo Correr Correr Para que sigan spameando Los kaka traps Le sigan dando dinero Heridio Experiencia Dinero Heridio Experiencia Y legendarias Hay un momento En que el mapa Está atascada De legendarias Ahorita porque estamos empezando Pero hay un momento En que salen demasiadas Ya no puedes ni ver Así Así vas corriendo Y ya no puedes ni ver A donde vas Así de intenso se pone Entonces Se empieza a acabar La barra Venimos para acá Regresamos Se reinicia la oleada Y volvemos a hacer Todo igual Y en ese corazón Da legendaria Pero ese es por el evento De ahorita De 14 de febrero Y nos dio una Expert ASMD Entonces Este Pues ahorita También me están dando Más legendarias Por el evento Pero me parece Que también Por el Caos 9 Nos dan Nos dan legendarias Al meter un crítico A ver Ese me movió un poco Ya no pude meterle crítico No lo veo No Pero bueno Vamos a ver Más adelante Que va a estar atascado El mapa De 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 legendarias De hecho Si se oye Que están saliendo bastantes Ya se me acaba la barra Me regreso aquí Espero que se reinicie Se reinicio Me regreso Y así Dinero Eridio Experiencia Legendarias Al mismo tiempo Esto me parece Que es bueno Para cuando quieres Crear un personaje nuevo No Un Si Un personaje nuevo Y este Y te falta Por ejemplo Dinero Para comprar Las mejoras De De munición De 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 las armas Que puedes cargar De todo eso Pues aquí puedes venir Y sacar mucho dinero Eridio también Para comprar Todas las skins Todos los adornos De 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 Armas Modelos de Armas Todo eso Aquí también Y bueno La experiencia Si no es nivel 65 Aquí vienes Y hasta que seas 65 Te vas O como tú lo veas Si ya eres 65 Y No tienes Todos los puntos De guardián Pues vienes Y farmeas Todos los puntos De guardián Es lo que yo estaba haciendo Para tratar de farmear Rápido A A mi Zane Esto es lo que yo Con Zane Por lo menos Con las demás Este Especialidades La verdad No sabría Cómo Cómo ser La mejor técnica Yo como uso a Zane Nada más tiro a mi DJ Clon aquí Mi vigía Y como ven No se acaba Porque Entre más maten Mis habilidades Pues se regeneran Ahí vean Mis habilidades Cómo se van regenerando Conforme van matando Aquí ya me tardé Ya va a salir el boss Ahí está el boss Kakatrap Kakatrap premium Vamos a matarlo Para que vean Qué pasa Si llega a pasar esto Que maten al boss Dinero Dinero Legendarias Y bueno Ya matamos Al Kakatrap premium Hacemos lo mismo Regresamos acá Esperemos un ratito Yo creo que con ese Con ese segundo Es más que suficiente Y sí Se vuelve a reiniciar La oleada Y pues así Esto es la estrategia Estarle dando así Un rato Para que Saques muchos niveles Mucho dinero Mucho heridio Legendarias Ahí ves Las legendarias que hay Pero tiene que ser En caos 9 Si le pones más Ya no hay Fotopulsión No me acuerdo Cómo se llamaba En caos 10 Y caos 11 No sale eso Entonces tiene que ser Caos 9 Entonces creo que Está bastante a gusto Ahí vean la barra No sé cuánto Llevo grabando 10 minutos Y ya Voy a sacar un nivel De guardián Eso es importante Son de guardián Ya no son niveles Porque me parece Que los niveles Del 1 al 65 Son un poquito más rápidos Que los de guardián Básicamente es eso Vamos para acá Que se reinicie Vamos a sacar un puntito Para ver También cuántos puntos De guardián tengo Por si tienen la duda De cuánto Porque como pueden ver No hago tanto daño El daño la verdad Es el que lo hace Son mis habilidades Y eso es una de las dudas Que yo sí he tenido En este juego Cuántos puntos De guardián Debes de tener Como para ya empezar A hacer buen daño En los caos superiores 10, 11, 9 10, 11 Entonces ahorita Ya que subí un punto de guardián Te lo vamos a gastar Para ver Cuántos tengo yo Porque eso sí Casi no he visto En ningún lado en YouTube Que te digan Más o menos Cuántos puntos De guardián Debes de tener Y en dónde Para tener un buen daño Y eso sí tengo Una duda Bastante grande Sobre este tema Entonces ahorita Vamos a terminar La oleada Y nos vamos a Allá A donde se reinicia La oleada Para que no nos esté molestando Esto se debe de quitar Porque como Ya no estoy en combate Se debe de quitar Ya se quitó Ok Vamos a ver Mis puntos de guardián Mis puntos de guardián Son estos Tengo ya Esta y esta Completa 125 puntos Estoy completando La de superviviente Voy en 47 Pues vamos a ver Vamos a usar La que tengo Velocidad de movimiento En LPV Duración Vamos a ponerle duración Y pues sí Aquí Aquí por lo menos Que recuerde aquí Terminé de De farmear esta No me acuerdo En qué momento vine En cuántos me faltaban Creo que por aquí Por estas dos vine Aquí a esta zona Para farmear nivel Y esta sí La farmeé Completita Viniendo aquí Completita Los 125 Y esta También la llevo Farmeando solo aquí Y ya llevo Casi 50 fichas Entonces sí es Bastante Bastante La experiencia Que nos dan Vean esto Brothers Estuve ya un ratito Y vean Vean mi minimapa Cuántas estrellas hay Como ni siquiera Se puede ver Vean 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 Ni siquiera Ver los caca traps Vean 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 Y vean El minimapa Está atascado De legendarias Entre el evento Que les digo Que tenemos Que esos Super azucitas Sueltan legendarias Los corazones amarillos Sueltan legendarias Y entre el caos 9 Que sueltan legendarias Y las matas con crítico Vean como está el mapa Ya Atascado de armas Y pues esto también es dinero Se las pueden llevar Y venderlas en la tienda ¿No? Ahora Son tantas legendarias Que ni siquiera Tienes chance de verlas ¿Cómo las podemos ver Tranquilamente? Bueno Limpiamos La oleada De los caca traps Para matar al boss Y así Ya no sale nada Y ya podremos ver Una por una Nuestras legendarias A ver si alguna De estas Nos sirve O la queremos Ahí salió El caca trap Vamos por él Ahí ven Ese caca trap Dio legendaria Vamos a ver Que dio Fastball A ver este que dio Adapting Redless Boomer Una Dastardly Maggi Esta ya la tengo De hecho creo que La tengo más fuerte Esta si no La tengo yo De 9000 por 6 Y este es de 8234 por 6 Entonces miren Ya matamos al Boss Ya no nos quema el piso Ya no sale nadie Y pues si Ahora si pueden ver Cada Cada una de las De las Este Esta conociera Ah Este esta bueno Este Cada una de las legendarias Pues si se pone a ver A ver cual quiero Cual me sirve No Ahí se pone a ver Hay escudos Hay ar Hay este Rifles Pistolas Armas pesadas Reliquias Aquí hay generito Transfusion Tracker Hyperfocus Z Handsome Jackhammer Surge Osea hay un chingo Vean todo esto Vean todo esto No es una belleza Osea si Se pone a ver A ver Es una Blackham Hay un chingo Hay un chingo Es que Son tantas Que ni siquiera Puedes ver Las Super Ball Esta es una Esta es la de Mario Bros Ahora vamos a escucharla Esta es la de Mario Bros La de la florecita Y pues así Brothers Brothers Borderlands Borderlands 3 Así es como Podemos farmear Legendarias Nivel Dinero Heridio Al mismo tiempo Esta de Creo que para Yo digo que esta de lujo Para mi esta de lujo Entonces espero que les haya ayudado Suscribanse Denle like Si les gusto Avísenme y subo mas videitos De Borderlands Puedes ver